Y con cariño, nuestra guanuqueña, Florcita Albornoz. Gracias a la gente que hoy está con nosotros, la gente de Guarabay. El exitazo que suena. Y vamos a ver, ¿dónde están las parejitas, hombres y mujeres? Simplemente amantes. Porque quieres matrimonio, si tú sabes que lo tengo, mi hijo, si mi hogar. El exitazo se eres. Amante. Ey, ey, ey. Simple amante. Tú mi amor. Ese eres tú. Tú. Tú para mí. Simplemente amantes. Amante. Simple amante. Ese eres tú. Tú, tú. Tú para mí. Tú para mí, mi amor. Simplemente. Simplemente. Amante fuiste tú para mí. El éxito. Un amante de turno, nada más. Que está recorriendo todo el Perú, señores. Costa, sirve y selva. Con una dulce. Con una bolsita, los dos. Una buenuquilla. Una, dos. Se imagina. Y ahora sí. Con cariño, señores. Andamos, andamos fuerte. ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres matrimonio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar. Simplemente amantes. ¿Qué te pasa, muchachito? ¿Por qué quieres algo serio? Si tú sabes que yo tengo mis hijos y mi hogar. Yo quiero que lo damos de todo ese fuerte. ¡Fuerte! ¡Ey! 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 Simple amante. ¡Tú qué amor! ¡Tú! Ese eres tú. ¡Ya lo sabes! Tú para mí. ¡Otra vez! ¡Ey! Amante. ¡Ey! 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 Simple amante. Ese eres tú. Tú para mí. ¡Uepa! Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. ¿Cómo dice? Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. Amante aquí, amante allá, simplemente mi amante. ¡Eso! Ya lo sabes Rosita Simplemente amante Tu sabes que yo de mis hijos Tengo que dar Simplemente amante Simplemente amante Se mejor Allá Allá ¿Dónde están los amantes de Barmay? ¿Dónde están los bienes? Y así de sincera ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? Ahí están Buenas Charly Eso 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 Bailando 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 Búmase Eso 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 Qué bonito Qué bonito Eso Eh 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 Vamos Rosita Vamos a ver La copa se roce De hierro Bajo Zapaqueadito 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 Una vuendecita Y otra vuendecita Una vuendecita Y otra vuendecita Bailando Aya Aya Cha Cha Eso Oiga 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 Eso Eso Y ese Pasito Ese Pasito Ese Pasito Paquín 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 Múlvete Pómate Paquín Pómate Paquín Pómate Seguimos Señores Seguimos Dicen que las penas matan Doctor Aterne Dicen que las penas matan Doctor Aterne Si las penas me harían Los cojeleses Yo no viviría Doctor Aterne 달ina rosa Doctor Aterne ¡Ay, ay! ¡Y eso! ¡Y ahora! ¡Así es, sí! ¡Señores! ¡Así es! ¡Si las penas mataría! ¡Yo no viviría! ¡Si tuviera el orgullo de estar contigo, sería diferente, ¿sí o no? ¡Porque una guanuqueña es así, señores! ¡Sí será! Dicen que las penas matan, doctora, verde Dicen que las penas matan, doctora, verde Si las penas mataría, doctora, verde Yo no viviría, doctora, verde La tercera rosa, flor moradina ¡Uy, ay, ay! ¡Si las penas mataría, doctora, verde Yo no viviría, doctora, verde La tercera rosa, flor moradina ¡Qué bonito! ¡Qué bacán! Yo por ti mi vida daría, pero sí, yo te robaría ¡Cómo dice! Yo por ti mi vida daría, pero sí, yo te robaría ¡Así es! ¡Todo daría por ti! ¡Todo daría por ti! ¡Si eres diferente, amante! ¡Si no hay oportunidad, yo te robaría ¡Así es la vida! ¡Sí o no! Estamos bailando, estamos gozando Y arriba la cervecita ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! ¡Eso! Vamos a tomar, vamos a brindar ¡Eso! 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 ¡Bien movidito! ¡Bien zapateadito! ¡Vamos a tomar aquí! ¡Vamos a tomar allá! ¡Vamos a tomar aquí! ¡Vamos a tomar allá! ¡Eso sí, señores! ¡Oigan, Martín de Flores! ¡Que vive la paz, señores! ¡Que vive la cervecita y todos ustedes! ¡Y ahora dice! ¡Sentando! ¡Ey! ¡Sentando! ¡Ey! ¡Sentando! ¡Ey! ¡Sentando! ¡Ey! ¡Sentando! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita, vuelvecita! ¡Así que sí, señores! ¡Y vayas, 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 vayas! ¡Y seguimos, señores, con nuestra música, nuestro folclor! ¡Tú, tú, tú eres el culpable! ¡Tú, mi amor, tú! ¡Tú, tú, tú eres el culpable! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Tú eres el culpable de lo que se sucede! ¡Tú eres el culpable de lo que se sucede! ¡¿Dónde está la gente, Guayán? ¡Nazo! ¡Yo, yo, yo no soy culpable! ¡Tú eres el culpable! ¡Yo, yo, yo no soy culpable! ¡Yo no soy culpable de lo que se sucede! ¡Yo no soy culpable de lo que se sucede! ¡Allá! ¡Que lo que eres muy querido! ¡Dios mío, que así va a ser! ¡Tú mismo tienes el culpable! ¡No te creo! ¡Tú lo que haces el culpable! ¡Solamente son palabras! ¡Nada más! ¡Sí o no! ¡Claro! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú eres el culpable! ¡Ay, Chiqui! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú eres el culpable! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú eres el culpable de lo que se pasa! ¡Tú eres el culpable de lo que se sucede! ¡Para volver y gozar! ¡Eso! ¡Basta de pelear! ¡Basta de disfrutar! ¡Tomemos una cerveza! ¡Luego a misterio! ¡Como dice! ¡Basta de pelear! ¡Basta de disfrutar! ¡Tomemos una cerveza! ¡Luego a misterio! ¡Una chorita! ¡Dos choritas! ¡Luevanos! 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 ¡Sapateadito! ¡Aquí rico! ¡Eso! 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 ¡Eso sí! ¡Y así estamos bailando, estamos gozando! ¡Gracias la gente! ¡Eso! 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 Mejor bailamos y gozamos Tomamos las chanillas Tome la cintura Tome la cadera Tome la cintura Tome la cadera Pa' aquí, pa' allá Pa' aquí, pa' allá Redondito Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Eso, eso Ay, ay, ay Vamos, flotita Eso, así, así, así Así, así, así Dios mío Aquí está la arpiza Esa es tu carita Orlando Buenas La extra Orlando Buenas Y la gente de Radio Rumanía Radio Sacón y de Dasma y Guarmay Para la gente de Florida Music Quien, quien, quien te amará Quien, quien, quien te amará Siempre, siempre se ve de ti Siempre, siempre se ve de mí Amor, amor, amor Para la gente de Florida Amor, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!